... ... ... ... ... ... ... ... La mirilla es pequeña, la mirilla es pequeña, la mirilla es pequeña. la medida es una medida que fue sostenida por varias familias que han venido en la mañana y las familias que han traído los signos que le podemos levantar sí mucha cultura y en el evento todavía se creció se crecieron crecieron muchos esfuerzos se crecieron con la cultura con las tradiciones sociales, culturales todo la música que hay en la cultura se llama la música la música en fin acabamos de ver en el museo se conservan también cosas tradicionales de Tetuán que llevan varios siglos también hay muchas platos la música que se llama la ciudad andaluzia que tiene ocho colegas y y y y y y y y ¿Qué haces? 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 Yo he sido alumno de la Escuela de Villasar de Tijuana, me considero como discípulo de la Escuela de Villasar de Tijuana, Carlos Gallegos, Euganes, Ana Fernández, toda esa gente, se sabe que había llegado hace a mí. Después de acabar mis estudios aquí, en la Escuela de Villasarte, estudié una beca a estudiar, terminé la seguida, yo era Santa Isabel y moría en seguida, y más tarde acabé mis estudios superiores en la Escuela de Tijuana de Villasar. En el tiempo donde estuve estudiando, tenía una temporada visual muy importante, y acabé mis estudios, iba a visitar todas aquellas exposiciones que había en el proceso, y al mismo tiempo en el día de las fiestas, y se dedicaba todo el tiempo a las acciones, especialmente a la Escuela de Prado. y eso me ayudó mucho a desarrollar una cultura plástica. Ahora, al acabar eso, al revisar aquí a mi país, fue como el profesor más joven, entonces, en la Escuela de Villasarte Cultural, y a los 22 años, empieza a enseñar los artes, lo que he aprendido, que me había enseñado, que he ido a Javi, y todo eso, y yo como pintor, pues, que nos planteó muchas experiencias, y Pablo tiene una época de 16, ¿no? Como pintas, para los dices, yo hablo como pintor y como pintas, como pintas, a cinco pintas. Y sobre estas preguntas empiezo a manejar mi medio de nuestro estudio, ¿no? O sigo hacer académicismo o investigar los técnicos, la cultura, esa cosa, el catálogo, todo, ¿no? Entonces yo he elegido lo más difícil, ¿no? Investigar. Y sobre todo como en el país una cosa nueva, una cosa en toda la parte de nosotros como ciudad, una cosa nueva, ¿no? Era casi más de 10 años. Porque hemos tenido, digamos, un poco tarde de comunicarnos, y todo lo que había salido en el sur, y el monstruo, y eso fue poco a poco, con la ayuda, nuestra asociación, y la gente empezó a adquirir una asociación visual, ¿no? Hoy día hay bastante afición, bastante aficionistas, y el monstruo, y el monstruo, y el monstruo, y el monstruo. Gracias.